Vinimos a recepcionar un subsidio provincial que es destinado a las distintas asociaciones de bomberos voluntarios que conforman el sistema provincial de bomberos voluntarios y esto se va a repartir en elementos de lucha contra incendio y protección personal para todas las afiliadas al sistema provincial. O sea, nosotros utilizamos un sistema federal en nuestra provincia para que todos sean iguales, desde el más chico hasta el más grande y que puedan seguir funcionando y comprándose los elementos que son necesarios para las distintas tareas que desarrollan.